¿Qué es la Secretaría de Salud? ¿Qué es la Secretaría de Salud? Los vecinos que aprovechan el contenedor para deshacerse de la poda, de escombros, de basura y son contenedores que tienen carteles donde dicen que son de la campaña del dengue. Esos contenedores que son específicos para ese tipo de recipientes. Pedimos al vecino que se comprometa con esto, independientemente de las actividades y las acciones que pueda llevar a cabo el municipio. Si el vecino no elimina de su casa los posibles criaderos, el mosquito se va a seguir reproduciendo, con lo cual no vamos a poder evitar el ingreso de casos a nuestra ciudad. Tenemos una gran población migratoria, tanto de turistas que vienen a pasar la temporada como del mismo vecino que va a vacacionar a algún lado y que puede contagiarse en una zona endémica con dengue, chikungun y zika. Y al regresar acá a Carlos Paz o al venir de vacaciones, si se encuentra en periodo de viremia, si lo pica un mosquito aedes aegypti que tenemos acá en nuestra ciudad, ese mosquito se vuelve contagiante y puede desencadenar un brote fácilmente en nuestra ciudad. ¿Los criaderos también se pueden encontrar en el interior de una vivienda? Sí, incluso lo que han sido los estudios de los últimos años, el mayor porcentaje de presencia de huevos y larvas se dio en los floreros y en los portamacetas dentro de las viviendas. O sea, que eso también es importante, o sea, el mosquito tiene hábitos domiciliarios y peridomiciliarios, o sea, está dentro del domicilio y en el peridomicilio, busca agua que sea poco profunda, quieta y limpia y ahí pone sus huevos. El mayor peligro son aquellos recipientes que se encuentran a la sombra, en este caso los floreros y los portamacetas se han encontrado muchísima presencia de huevos y larvas. ¿Se ha presentado algún caso de dengue? En lo que va este año no, los últimos casos que tuvimos fueron en 2015, los únicos casos que tuvo la ciudad fueron en 2015, pero ante la presencia del vector y ante la presencia de la gran migración que se produce, somos una ciudad de alto riesgo de presentación de casos y particularmente este año se está dando el mayor brote de la historia, en lo que es América, de casos de dengue, se está llegando ya, son 2.800.000 casos en lo que va en 2019, que son casi un 15% más de lo que fue el último brote de 2016, que ya había sobrepasado el brote de 2009. O sea, hay muchísimos casos, es el mayor brote que se ha visto, tenemos el vector y tenemos todos los países alrededor nuestro, menos Chile, tienen casos hasta Centroamérica, se están diagnosticando casos, con lo cual es muy importante que evitemos la propagación acá. Doctora, por otra parte continúa la campaña que tiene que ver con la vacunación contra el sarampión. Sí, estamos realizando jornadas de vacunación en distintos puntos de la ciudad con la idea de descentralizar lo que es hospital y los centros de salud. Se aplican las vacunas de calendario, en realidad, tanto niños como adultos. Se está haciendo especial hincapié en la vacunación contra la triple viral que es sarampión, paperas y rubiola, también respondiendo al brote de sarampión que se está dando en nuestro país, en la ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Santa Fe, donde ya son más de 73 casos confirmados los que han aparecido y siguen apareciendo nuevos felices. Todos los mayores de 6 años de edad deben acreditar por que no hay vacuna, dos dosis de vacuna triple viral. Los nacidos antes de 1965 se consideran inmunes por la circulación previa que había de sarampión en nuestro país. Así que todas aquellas personas que no puedan acreditar que tienen en su carnet o varios carnet que se les haya aplicado durante la vida adulta, dos dosis de triple viral, deben recibir al menos una dosis de refuerzo. Doctor, estos casos que mencionaba mayormente, ¿en qué edad se dan? Bueno, se ha dado mucho en la población de menores de un año, que son quienes no tienen ninguna dosis de vacuna. Recordemos que la primera dosis de triple viral se da al año y la segunda a los 5 o 6 años. El grupo más afectado es el de menores de un año, pero también muchos adultos. ¿Hay casos de padres que se niegan a vacunar a sus hijos? Sí, tenemos ese gran problema que cada vez está creciendo más de las personas que consideran que las vacunas no son buenas, que producen enfermedades, que son simplemente un marketing de los laboratorios. Entonces se niegan a vacunar a sus hijos. Uno de los casos más famosos que se dio en Buenos Aires fue una madre, una mujer anti vacunas, que se contagió en un centro de salud y contagió a sus cinco hijos, que tenían edades entre 4 y 15 años y ninguno estaba vacunado. Me gustó mujer anti vacunas.